No me acerro el trato es para ti, para ti, para ti Abre el cofrecito y mételo, mételo, mételo Es como una prueba de mi amor, para ti, para ti Si de mí te acuerdas, sácalo, sácalo, mírame Después de muerto, si todavía me quieres Puedes prenderle una vela si tú quieres De lo contrario, si ya tienes consuelo Puedes prenderle un cerillo y se acabó Es como una prueba de mi amor, para ti, para ti Si de mí te acuerdas, sácalo, sácalo, mírame Después de muerto, si todavía me quieres Puedes prenderle una vela si tú quieres De lo contrario, si ya tienes consuelo Puedes prenderle un cerillo y se acabó Es como una prueba de mi amor, para ti, para ti Si de mí te acuerdas, sácalo, sácalo, mírame Después de muerto, si todavía me quieres Puedes prenderle una vela si tú quieres De lo contrario, si ya tienes consuelo Puedes prenderle un cerillo y se acabó Es como una prueba de mi amor, para ti, para ti Si de mí te acuerdas, sácalo, sácalo, mírame Toma este retrato, es para ti, para ti, para ti Habla el cofrecito y mételo Si quieres sentir mi amor 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 Gracias por ver el video